Esta chacarera es trunca Alma y vida de Santiago Vieja como los coyullos Que cantan allá en mi pago Sangre de sal y tricanto Que corre por los senderos Volveré David y Farra Y un canto salabinero Yo la traigo de mis pagos Donde el monte besa el cielo Echa canto en mi guitarra Y la de supo en el recuerdo Todos la llaman la vieja Y hay muchos que la han copiado Pero esta es la verdadera Que canta todo Santiago Agapó verde en su caja Un lunes de carnaval Ojalita que la encuentre Para que pueda cantar La amanecida en la carpa De espalda y sobre un tablón En harina un machadito Y sin la caja Que es peor No la ha visto Don Ramallo Ni el Marcelo Mamaní No sabe el negro Sarabia Ni don Justino Alaniz Agapó busca su caja Perdida en el carnaval En el hijo de los montes Tal vez la pueda encontrar Abad un caja Que cngras Segur scarce Que te muestres La abad Club National Sweet Opa Astral Cook Segur y A City Gracias por ver el video.